La verdad que sí, que hicimos un buen partido. Tuvimos creo que 20 minutos muy buenos. Pero tampoco tenemos que decir que vamos a poder mantener este nivel. La idea sí, es mejorar y poder hacer buenos partidos de acá en adelante para tener mejores posibilidades de poder pelear. Pero tampoco éramos un desastre la semana anterior cuando no habíamos hecho un buen partido con Macarán y ahora tenemos que decir que somos el gran equipo. Creo que hay que tener un equilibrio. Y bueno, de esos buenos pasajes tratar de repetirlos y claro que mejorar de repente los malos momentos que hemos tenido. Uno empieza a analizar los que jugaron en el partido con Nacional y son muy buenos jugadores. Fíjense en los dos agueros, uno es el extranjero que trajo Barcelona y el otro es Kunti Caicedo, jugador de selección, que viene de Cruzeiro. Imagínate que ahí ya estamos hablando de dos muy buenos agueros de nivel. Si no juega Pineda el miércoles seguramente pueda jugar. Bueno, y así empezamos a mirar, ¿no? Marquez va a jugar y te empiezo a nombrar los jugadores. Minda, si no juega, jugará Calderón. No sé, calculo yo, ¿no? No sé, no puedo decirte el equipo, pero si me voy a... Si hago un análisis y si repite o se acerca al equipo de Juego con Nacional, es un gran equipo. Así que sabemos la dificultad que tiene. Barcelona es un excelente equipo. Y no solo un excelente equipo, sino tiene un excelente plantel. Así que lo respetamos, sabemos que va a ser complicado. Pero bueno, confiamos en lo nuestro y vamos a tratar de hacer un partido inteligente, logrando el mejor resultado que no es la posibilidad. Y a partir de ese buen resultado, perfilarnos para ser uno de los equipos que pelee la tapa, ¿no? ¡Muchas gracias!